Gracias, Ángel. Pues hoy vamos a aprender cómo hacer una piñata. Por supuesto, está aquí Vero y Verito, quienes nos van a decir paso por paso materiales, todo lo que necesitamos para hacer nuestra propia piñata. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Lidia. Gracias por la invitación. Pues ahora traigo una invitadita especial. Una de las alumnas que viene próximamente en el campamento, maestrita y alumnita, que va a traer, y más bien trajo, cómo hacer piñatas, cómo elaborarlas, ya sea para tus fiestas, lo que quieras, hasta para bolsitas de dulces, ¿no? A ver, empezamos. Verito, ¿cómo vas a hacer las piñatas? Primero los materiales, ¿qué necesitamos en casa? ¿Qué necesitamos también comprar? A lo mejor que no lo tenemos. Y pues yo aquí veo papel chino. Así es. ¿Qué más necesitamos? Papel chino, papel crepe. Ok. Este, si quieren hacer la piñata con un globo o con cartón. Esa sería la base, ¿no? Si ya queremos hacer, esta se hizo con un globo y esta se hicieron con cartón. Entonces ya dependiendo de lo que nosotros queremos hacer, es la base. ¿Qué más necesitamos? Y si quieren hacer un diseño de como cualquier tema que a ustedes les guste. Ok. Bueno, hacer este, stickers. Ok, los stickers para decorarlo y ya aquí vemos que aquí hay de una... De la la luz, sí. De otras diferentes aquí, de... De las monitas que se están usando. Bueno, y luego, ¿qué más necesitamos? Y tijeras. Tijeras, pegamento, tape. Muy bien. Entonces ahora sí podemos empezar. ¿Cuál es el primer paso para hacer nuestra piñata? Si quieres explicar, esta es la de la estrella. ¿Cómo la vas a hacer? Primero vamos con la de la estrella. A ver, ¿cómo la vas a hacer? Van a inflar el globo y le van a... ¿Cómo hacer el...? ¿Estrella? ¿El papel? Ajá. Van a hacer... Van a usar harina y van a usar agua para hacer el... ¿Como en grudo? En grudo, sí. Y van a poner el engrudo en el... El periódico en el engrudo y le van a quitar... Le van quitando la harina y la van a pegar en el globo hasta que lo llenen y lo van a dejar secar por un día y de nuevo la otra tapa para que la piñata sea resistente. ¿Cuántas capas tenemos que poner para que más o menos quede así de durita? Unas tres o cuatro capas. ¿Tres o cuatro capas? Entonces nos tardaríamos de tres a cuatro días o ¿cuántas horas dejamos más o menos? Seis horas para que se seque. La primera etapa, ¿verdad? Ajá. Tenemos que se seque de seis horas promedio. Y después, ¿cómo podemos también decorarla? Van a poner la estampilla en el... Ah, aquí ya pasamos en la chiquita, ¿no? Esta fue del globo y luego esta es la... Vamos a usar cajitas de cartón o lo que tú quieras. Antes de decorarla, entonces lo primero que se hace es poner la estica. Sí. La calcomanía, ¿ok? Y luego, ¿cómo lo hacemos? Vamos a agarrar las tijeras. Ok. Y las vas a cortar. Aquí. ¿Sí? Y estas también comentabas, Vera, que se pueden utilizar como bolsitas de dulces. En este caso... Me encantaron como bolsitas, de hecho, de dulces, fíjate. Aquí traen dulces. Ahí traen dulces. Ya están bien listas las piñatitas con los dulces. Verito ya les puso... Ya las preparó para darles a ti y a esta Xochitl. Ay, qué lindas. Estas ya son como, por ejemplo, puede ser como para las fiestas de niños. Ok. O sea, en lugar de que las bolsitas, pues esas son las piñatitas más elaboradas, más trabajo. Pero, ¿sabes qué? Se ven muy curiositas. Sí, sí, sí. Me encanta para una buena... Esta es una buena opción. Ay. Donde... Aquí está la cámara. Muy buena opción. Que lo puedes entregar, ¿no? Y que a lo mejor es una forma en la que no todas las personas entregan, pero podríamos estar innovando. Ándale, claro. Es algo diferente, ¿no? De hecho, este trabajo, este proyecto también se verá en el campamento próximamente, de verano. Son actividades sencillas. Ajá, manualidades. Nos está ayudando con la piñata, con la decoración. Y qué padre que ya nuestros hijos lo... Bueno, de hecho, también, ¿sabes qué? No nomás en el campamento, también ya los niños que salen de vacaciones, ¿sabes qué? Pues vamos a entretenerlos con algo, Lidia, porque ¿sabes qué? Están tan inquietos a veces en la casa que no saben qué hacer. O, ¿sabes qué? Los más pequeños, ay, ¿sabes qué? La mamá, están haciendo demasiadas travesuras. Vamos a hacer una piñata, que se pongan a lavar la piñatita. Se liberan energía. Sí. Y mira, aquí, Berito ya nos hizo unas tiritas y le hacemos como unas... Como para la hawaiana, sí. Sí. Y ya lo vamos pegando, ¿cómo lo vamos a ir pegando? ¿Qué resistor usamos? ¿Van a agarrar la goma? Sí. Ok. ¿Van a agarrar? Lo vamos poniendo. Este, como ven, la cajita de cartón la podemos asegurar con tape, ¿no? Con tape, así es. Esto aquí hay una... Una falla técnica. Con pegamento. Berito se encarga. Síguenos explicando, Bero, para qué otras ocasiones, cómo también puedes sugerir otras ideas para todas las personas. De hecho, pues ya ves que es entretenimiento también para los niños, te digo, para las piñatas, son muy divertidas y también, ¿sabes qué? De hecho, en las actividades también que hay en piñatas, si te fijas cuando hay que hay, que la casita para que jueguen las niñas, que el saloncito de belleza, puede ser el espacio donde los niños desarrollan sus actividades en ese momento, estando en la fiesta. Ah, sí. Es muy padre. Así es. Como tú lo dices, se usa que estén pitando también, de repente, alcancías, que tengan ahí una... Un atractivo de las piñatas. Un atractivo, sí. Qué padre. Y la verdad, se entretienen bastante. Muy, muy, muy. Yo he visto que tienen algunas actividades, pues aquí sería una actividad con cartones más seguros. Un cartón, es más seguro, ¿verdad? Este es más laborioso. Más laborioso. Más laborioso. Acompañado de un adulto por el tipo de material y aparte, que se aseguren que seca bien. Que seca bien. Con cartón podría ser una muy buena opción para que sea más seguro para los niños. Así es. Lo pueden tener en su casa o incluso, como ya lo dijo Vero, en las piñatas. De hecho, esta, mira, alguna gente se quedó, algunas personas se quedaron con la duda. Ajá. Mira, esta, por ejemplo, aquí Verito, en lugar de inflar un globo, porque de hecho se tiene que inflar el globo. Aquí ella ya compró el globo de helio. Ah, ella lo compró, fue la primera parte que hizo. Compró el globo de helio ya, ya ha inflado. Y ella le fue poniendo lo que es este, los pedacitos de periódico, porque se te olvidó decir eso, Verito, que eso, que es periódico con harina mojada, ¿no? Y que se hace como en grudo. La fue poniendo, la fue poniendo, la fue derriendo a todas partes hasta que secara. Y luego le puso en las esquinas. Y cuando tú compras el globo, ¿no? Sí. Es dependiendo del tamaño que tú quieres para eso. Sirve el globo para ir pegando. Y ya al final lo, lo, pues, lo quitas el globo, ¿no? Pero en el de helio queda más delgada. Más delgada. Y de hecho, pues, ya no tuvo que inflar el globo, ¿no? Ya lo agregó. ¿Se quedó redondita, no, con el globo? ¿Cómo hicieron los picos? Pues, ella, no sé si trajiste el material, Verito, son este, gorritos de cumpleaños. Son gorritos de cumpleaños para los niños. Entonces, ella lo que hizo para los picos de la piñata son los gorros de cumpleaños. Igual le puso el periódico y lo hizo como tipo en grudo. Entonces, quedó como piñatita, así como de... Ya no quedó redondita, pues. Esperó dos días que se secara, ¿verdad? Y ya después de que este procedimiento tú la puedes decorar al gusto que tú quieras. Ya después de las fotos se va a ver cómo la terminó de decorar. Cómo va Verito con las barbitas. Recuerden que lo cortamos en cintos con barbitas y aquí ya lo vamos pegando en capas igual. Entonces, para que ya quede aquí limpio. Pues, Verito, ¿qué? Y ya al final, ¿qué hacemos? Ya para que quede así. Van a poner el listón. O el hilo. O el hilo. Para que cuelgue. Y a pegarle a la piñata y dale, dale. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, chicas, por mostrarnos cómo poder hacer una piñata en casa y en las fiestas. También actividades para niños. Compártanos sus números de contacto. Y dónde nos podemos inscribir también al curso de manualidades. Pues, mira, aquí en Tijuana ya van a estar los cartelones y traemos los flyers próximamente. El número es 626-2706. Y la página, ya saben, estamos con ustedes en Decoraciones y Creaciones Vero para servirles. Muchísimas gracias por compartir esta idea con todos nosotros. ¡Vamos con Xochitl! ¡Vamos!